Amigos y amigas, somos Alma Pura, Walter Pascal y Luis Osvaldo Cacera, Señora Linda. Amigos y amigas, somos Alma Pura, Walter Pascal y Luis Osvaldo Cacera, Señora Linda. Amigos y amigas, somos Alma Pura, Walter Pascal y Luis Osvaldo Cacera, Señora Linda. Amigos y amigas, somos Alma Pura, Walter Pascal y Luis Osvaldo Cacera, Señora Linda. Amigos y amigas, somos Alma Pura, Walter Pascal y Luis Osvaldo Cacera, Señora Linda. Yo no sé dónde estará, pero siempre la recuerdo que a veces me hace llorar. Así, bailando, saltando con alegría. Un día los dos lloramos, juramos no vernos más. Pero desde aquel momento que a veces me hace llorar, pero siempre la recuerdo que a veces me hace llorar. Con alegría, con alegría, así, bailando, bailando, saltando, eso, así me gusta. Con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño para toda esa colonia de ecuatorianos residentes en Nueva York, en Chicago, en España, así. Alma Pura.